y tener algo que ver el fin de semana, porque viste que siempre es el problema que te pones a dar vueltas con el control. Te aburriste, no ves nada. Yo tardo más tiempo decidiendo que lo que dura la película, capaz. Entonces este espacio está pensado para eso, para que vayas directo al grano. Y vamos a arrancar por el gran estreno, la gran apuesta de Netflix para este mes, que es la temporada número 5, ya van por las 5, de La Casa de Papel. Vamos a compartir algunas imágenes para que vean con qué se van a encontrar los fanáticos de esta serie española en esta quinta parte de La Casa de Papel, que sin dudas es uno de los fenómenos más grandes que tiene nuestra plataforma de streaming, que ya va llegando a su fin. La Casa de Papel es esta ficción española dirigida por Alex Pina, que se incorporó a Netflix en el año 2017 y se instaló muy rápido en la cultura popular. No solo España, sino que supo llegar a muchísimos países del mundo y acá en Argentina es furor directamente. La producción llegó a obtener en el año 2018 el Emmy a Mejor Serie Internacional, le ha ido muy pero muy bien en estos años y su conclusión promete muchísima intensidad, como esta serie ya mantiene acostumbrados a sus fanáticos. Además de los personajes que ya conocemos, se incorporan nuevos personajes a esta historia, como Rafael, que estará interpretado por Patrick Criado, el hijo de Berlín, que va a ser René, interpretado nada más y nada menos que por Miguel Ángel Silvestre, y también se va a incorporar Un Amor del Pasado de Tokio y Sagasta, interpretado por José Manuel Seda. Actorazos los que han incorporado. La verdad que sí, actorazos. Bueno, recordemos que tenemos ahí un argentino en el lenguaje, Rodrigo de la Serna. En esta temporada, la pandilla ya lleva 100 horas en el Banco de España y el profesor corre peligro. Parece que ya no le va a salir todo tan bien al profesor. Lo que es peor aún, se les acerca un nuevo enemigo, nada más y nada menos que el ejército. La tienen complicada, entonces, los ladrones de la Casa de Papel para esta quinta temporada. Serie que todos empezamos a ver en algún momento. Quizás unos están al día, otros nos quedamos a mitad de camino, pero yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento, al menos un capítulo o una temporada de la Casa de Papel vimos. Algo conocemos. Yo largué en la temporada. Mirá que un poquito más lejos que yo. Sabés que cuando empiezan ya con tanta temporada, yo como que en el fondo pienso, esto tienen ganas de lucrar, van estirando la historia de cualquier manera, ¿viste? Sí, no me gusta cuando empiezan a incorporar mucha gente nueva y el elenco original se empieza a disipar, ¿viste? Ya termina siendo otra serie. Como que pierde fuerza la historia original para llevarla por el otro lado, con el afán de estirarla y estirarla y ver a cuántas temporadas pueden llegar. Y hay que destacar que esta no va a ser la última temporada, porque la temporada 5, justamente, la han dividido en dos partes. Así que esta es temporada 5, parte 1, habrá que esperar a temporada 5, parte 2, que ahí ya va a ser el episodio cúlmine de esta historia que desde el 2017 viene. Fue furor, ¿vos acordás la canción que todo el mundo la cantaba? Vela Chao, la careta. En aquel momento, sabés que en muchos boliches, en muchas discotecas, se usaba que en cierto momento de la noche aparecían algunos disfrazados de los atracadores, justamente con estas máscaras. Y sí, fue furor en todo el mundo. Sí, me acuerdo también, para la inauguración de la aristia, ¿te acordás que la remodelación que tuvo en el 2018? También la pusieron en un momento que habían cortado toda la aristia, y era toda la masa humana saltando. Y la canción, la de Vela Chao. Claro, Vela Chao, y toda la gente estaba como loca con esa canción, era un furor en esa época. Es que sí, más allá de la serie en sí, causó muchísimo en la cultura popular, así que sí, seguramente había muchísimos que estaban esperando ya esta temporada número 5, que estrena mañana, hay que aclarar. Ahí, ahora sí. Vamos a pasar al cine ahora, a la pantalla grande, porque hoy llega un superhéroe, que es el primer superhéroe asiático que presenta Marvel. Es Shang-Chi, la leyenda de los Diez Anillos, y vamos a compartir algunas imágenes de esta nueva película. Está protagonizada por Simu Liu, que interpreta a Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás, cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. La verdad que con el mundo de los superhéroes yo no me llevo mucho. No, yo tampoco, pero siguen creando superhéroes, sacando películas, viste que es como furor para Marvel. Pero está buenísimo, igual que Marvel amplíe un poquito el espectro y se anime a jugar con otras culturas, la cultura asiática. También, bueno, vimos en Pantera Negra en su momento a Chadwick, que es este actor que falleció lamentablemente, pero también teniendo su primer superhéroe negro. Está buenísimo que suceda esto. ¿Llegará el argentino? ¿Llegará? ¿Cómo sería un superhéroe argentino? Y que toma mate seguro. Que toma mate. Y yo creo que su habilidad es el viri viri, muy chanta. El viri viri, puede llegar a fin de mes cómodo. Un superhéroe solamente. Y para los fanáticos del terror, también llega una película que ya conocemos, que también viene con parte 1, parte 2. Esta es la parte 9, el juego del miedo. ¡Oh, sí! Esta es asperísima, chicos. No sé si es tanto película de terror, pero es esas películas que te desesperan, que te tienen con el corazón en la boca todo el tiempo, porque es tremenda. Y llega con Espiral, el juego del miedo continúa. Así se llama la novena parte de esta película. Un cruel y sádico genio desata una retorcida forma de justicia en Espiral. El nuevo y aterrador capítulo del universo del juego del miedo presenta a Shaw, ¿viste? Este muñequito que tiene como las espirales ahí en los cachetitos. Es como un muñeco, como si fuese una marioneta, ¿no? Como una marioneta, como una carita de payaso rara. Ajá, que llega como a vengar nuevamente ciertas injusticias sociales que a lo le parecen a través de este juego, donde va convocando a personas que se han portado mal, podemos decir, de su vida. Y la somete a este desafío de vida o muerte. A la sombra de un respetado veterano de la policía, el atrevido detective Ezequiel, Sik Banks y su compañero novato, se encargan de la rebuscada investigación sobre unos asesinos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad. ¿Habrá regresado? ¿Será posible? Es lo que se preguntan estos policías, buscando al culpable detrás de todo este juego de tortura directamente. Porque a las personas que él secuestra y las mete en este juego, directamente tienen que ir pasando juegos, sí, como desafíos, que son de vida o muerte. Es terrible. ¿Te gusta esta saga? ¿La has visto? Me he visto algunas, no todas, porque son muchísimas, pero sí. ¿Pero vos te gustan o no te gustan las de miedo? No son muy prácticas. Es que después, capaz que las que son con espíritus no son mucho lo mío. Claro, las que son más reales. Claro. Pero las que me va a secuestrar una marioneta y meterme en un laberinto del terror, medio que ya no la creo y la puedo tolerar. Tal cual, tipo Chucky. La puedo llegar a ver, tal cual. Esas que ya no te dan miedo, Chucky. Porque el tema con las películas de terror es que después uno se levanta a las 3 de la mañana para ir al baño. Y no entidad. Oye, acordate, ¿qué pasa a las 3 de la mañana? Eso lo contábamos. Claro. Te viene la Yugoqui. Sí, Adriana, tenés cuidado. Claro, te aparece la de la llamada. Todo lo que sea con personajes así, como muy feos o espíritus, ya no me va. Pero estas películas sí las puedo tolerar. Qué lento. Y otra vez.